Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Aquí en la cantina voy a estar, bebiéndome mis penas Si antes era un triunfador, hoy vivo derrotado En cuerpo y alma me entregué y solo me dejaron Estoy encadenado a mi dolor y yo no sé hasta cuándo A veces me reclama el corazón de amar por nada a cambio Voy a intentar cauterizar la herida que yo traigo Con salimón y tragos de tequila que ya me está faltando Se me acabó el tequila Que vengan a servirme por favor Hasta que yo la olvide o deje de latir mi corazón Se me acabó el tequila Y a nadie yo le pido con pasión No voy a ser el último borracho Que sufra, llore y muera por amor Que venga el cantinero a servir, se me acabó el tequila Que pongan los norteños a cantar Que si a las golondrinas A donde irá la que se fue Y que juró quererme Maldigo el día en que la encontré Y que me enamoré No más para perderte Se me acabó el tequila Se me acabó el tequila Que vengan a servirme por favor Hasta que yo la olvide O deje de latir mi corazón Se me acabó el tequila Y a nadie yo le pido con pasión No voy a ser el último borracho Que sufra, llore y muera por amor No voy a ser el último borracho ¡Suscríbete!